¡Urra! ¡No quiero a nadie más! ¡Háganse a un lado! ¡Háganse a un lado! ¡Bien! Porque yo te voy a amar Por una eternidad No cambiaré ni mi decisión ¡Háganse a un lado que ahí les voy! Ya no le inviten ni la vía ni la chica Pues yo le voy a entrar bien Dejen de hablarme porque no se imaginan De lo que me acaban ¡Háganse a caballeros! ¡Nos voy a molestar bien! Al tránsito de la raya ¡Me voy a trabajar! ¡Háganse a un lado! ¡Háganse a un lado! ¡Háganse a un lado! ¡Me voy a trabajar! ¡Este yo le di amar! ¡Llegué! Por una eternidad ¡No cambiaré! ¡No cambiaré mi decisión! ¡Háganse a un lado que ahí les voy! ¡Abrantense a caballeros! ¡Los voy a molestar bien! Al tránsito de la raya Me voy a trabajar, oh, oh, lola, 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 oh, lola, lola, la, yeah Te quiero pero sola, no quiero a nadie más Háganse un lado, háganse un lado Desde que yo les de amar por una eternidad No cambiaré mi decisión, háganse un lado Que ahí les voy, abran cancha, chavallero Hoy voy a molestar bien, a tracito de la raya Te voy a trabajar, oh, oh, lola, 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 oh, lola, lola, la, yeah Yo te quiero pero sola, no quiero a nadie más Háganse un lado, háganse un lado Háganse un lado, te voy a trabajar, yeah